Bien, nos encontramos en el sector de Pueblo Viejo, la ciudad de Puerto Maldonado. En este lado izquierdo tenemos netamente lo que es la ciudad de Puerto Maldonado. En este eje tenemos el río Tambopata y en la zona del frente es donde se recibió una denuncia de la aparición de un espécimen de fauna silvestre en donde alarmó a vecinos de esta parte de la ciudad de Puerto Maldonado, donde este espécimen estaría comiéndose algunos aves, algunos animales domésticos de los moradores que habitan al frente del río Tambopata, que kilómetros más allá también se encuentra la reserva de Tambopata. Es así que la gerencia regional forestal y de fauna silvestre ya tomó cartas en el asunto y en todos los sectores que podemos observar en el frente ya se habría colocado cámaras trampas para tratar de salvaguardar la vida de este espécimen de fauna silvestre y poderlo poner a buen recaudo. Efectivamente, aproximadamente hace una semana recibimos el reporte por uno de los pobladores de la zona de la desembocadura del río Tambopata, frente a lo que es Pueblo Viejo, sobre el reporte de un felino que aparentemente había atacado a gallinas, patos, también a algunos animales domésticos como son los perros. Pues ante esto la autoridad tomó cartas en el asunto y se dirigió a la zona para poder dar atención sobre la queja de estas personas quienes habían perdido a estos animales domésticos. Para lo cual se hizo la indagación en la zona, se pudo evidenciar que efectivamente existían huellas de un felino grande, en este caso de un jaguar, que se encontraba por la zona. Ante esto se puso lo que son cámaras trampas para la identificación exacta del espécimen, para ver si es que se trataba de un jaguar o de un puma, para lo cual también se colocó lo que es una jaula trampa para intentar la captura del espécimen en caso sea necesario. La Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, a través del área de fauna silvestre, también está incentivando a lo que es la convivencia con este tipo de felinos en la zona, ya que colinda netamente con la Reserva Nacional de Tampopata y también es una zona bastante boscosa, que no solamente podría de repente atacar jaguares, sino también se podría ver lo que son ocelotes o otros felinos que también atacarían a sus animales domésticos. Sí, efectivamente, las acciones que vamos realizando son de forma inmediata, porque uno, podría pasar que los mismos moradores de la zona podrían matar por desconocimiento al espécimen, otro, que también el espécimen podría causar más daños a estas personas, todavía en Madre de Dios y a nivel nacional no se tiene registros evidenciados de ataques de jaguares hacia personas o hacia humanos, pero no se descarta tampoco el hecho que podría suceder. Ante esto, nosotros estamos actuando de forma inmediata, dando recomendaciones a los pobladores sobre cómo poder ahuyentar de repente estos especímenes. Se les indica, por ejemplo, que utilicen diferentes químicos, que sean rociados alrededor de las chacras, como también que utilicen paneles solares o luces muy fuertes en la zona para que puedan estar prendidos más que todo en las noches, porque los reportes que hemos recibido es más que todo ataques en horarios de la noche.